¿Cuál es la intención de los robotos? 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 Se nos corta, ven y mora, ven y reta, ven y la zona. Y si te que reta, ven y la hora, ven y la hora. Fue, ven y mi madre, se nos, ven y reta, ven y la zona. Se nos corta, ven y la hora, ven y la hora. Y si te que reta, ven y la hora, ven y la zona. Y si te que reta, ven y la hora, se nos, ven y la zona. Y si te que reta, ven y la zona. Y si te que reta, ven y la zona. Y si te que reta, ven y la zona. Y si te que reta, ven y la zona. No, no, no. porque eso pasa o sea que el único problema de italiano es que las dobles o el mistero y las B corta son sonoras en italiano acordate de esas cosas está muy bien después acá en el barroco vamos a cantar un poquito distinto viste que tenemos unos acentos a ellos no les importaba que la palabra era rancho no importaba el acento lo vuelve a terminar yo ¿por qué? con la música la palabra del texto después vas a hacer un poco de de fioritura cuando repite al final realmente fioritura quiere decir que la vas a fundamentar la vas a variar la vas a... la vas a tener en la ciudad la vas a tener en la ciudad la vas a tener en la ciudad El hombre Talking El hombre Talking Color closed Una piedra El alma es mi ángel El sol es mi ángel, el sol es mi ángel Mi ángel, mi ángel, su vida Mi ángel, su vida Mi ángel, mi ángel, su vida Con un orágio dorado Mi ángel, mi ángel, mi ángel Mi ángel, mi ángel Mi ángel, mi ángel Mi ángel, su vida Mi ángel, su vida El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo